Y yo, es siete, y ya de bastante volumen. ¿Por qué la van, no? ¡Vámonos! Felipendiente del tráfico. ¿Qué era la ella? ¿Qué era la ella? Bueno, que mire para el frente. Tú dices que vas a irte, porque ya tú no me amas. Tú dices que vas a irte, porque ya tú no me amas. Y vas a llevarte todo, y me dejarás sin nada. Y vas a llevarte todo, y me dejarás sin nada. Nada, quiero a todo el mundo bailando y brincando. A todo el mundo. ¿A tú también? Sí. Y Luis también. Yo también quiero el divorcio, y con él no te lo niego. Si alguna vez yo te quise, yo te lo juro que está vacía. ¿Puedes llevarte a la tele, los muebles y la nevera? Y apagé con tu hija para ver si el diablo te lleva. Un besito, un besito, un besito. Y escúchate en un consapé. Quiero vivir en esta nueva. A ver si cocina, oye que tu comida te envenena. Llévate la baladora, jugar que no me quema Si llevo más de tres años la vendo lo mismo a mano Lleva toda tu zapato, de las juzgas las carteras Y tienes hasta mañana, le pego fuego en la cara toda Para que entre esas veces me va la computadora Ella escribió en tu perfil que tú eres una ladruna Llévate también la perra, no la soporta y no sabe No hablo del animal, estoy hablando de tu madre Llévate también la cama, ya que lo que dormía Y yo no tengo para, era un favor que el tipo me hacía Y déjate la etiqueta, no quiero que deje nada Ni siquiera una pantalla Ok, no te muevas de aquí Ahora vamos a mirarla en dirección contraria Carol viene aquí atrás Y va a cogerla desde donde paramos Pero entonces Carol, la quito así Y tú vas a venir también Un poco incómoda como que no Dios mío, ¿qué le pasa?